Bueno chicos, estamos aquí ya en el tercer episodio de los resúmenes de ligas de guerra de los trolls. Bueno, recuerdo pues, básicamente estamos grabando una serie en la que resumimos todos nuestros ataques y defensores exitosas. Bueno, aquí veis como está yendo la cuarta guerra, de momento 6 a 11. Bastante bien, ha atacado ya bastante gente, bastantes cosas reclamadas. Un momento. Vale, sigamos a los detalles de la temporada. Hemos bajado de posición, ahora vamos cuartos. La verdad es que no creo que ascendamos ya, nos ha dado una ventaja de más de 30. Está complicado. Bueno, como veis estamos ya en la ronda 4 de 7. Así que bueno, ahora os voy a enseñar el resumen de la ronda 3 que es la única guerra hasta ahora que hemos perdido. 7-29, la verdad está imposible, es que era muy difícil. Si veis, su objetivo es bajo el ayuntamiento 9, bastante chetado también. En el ayuntamiento 13, o sea... Cae, por cierto, se me olvido atacar, no lo he dicho, bueno. Bueno, bueno, ahora sí que ahora yo me callo y... Adiós. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!